Las bolsas han empezado la semana de la peor de las maneras posibles. El libre se ha desplomado en más de un 3% y ha caído hasta los 7.700 puntos. IAG ha sido el valor más castigado después de dejarse cerca de un 10%. Tanto el consorcio de aerolíneas como Melia han empezado la jornada con media hora de retraso debido a la volatilidad, aunque finalmente esta última ha reducido las caídas hasta el 2%. La causa de los desplomes es Reino Unido. Boris Johnson ha anunciado este fin de semana que han detectado una nueva variante del coronavirus que es mucho más contagiosa. Una noticia que ha tenido repercusiones en toda Europa. Y es que son muchos los países que han cerrado las fronteras con Reino Unido. El último en sumarse a la lista, España. Unas caídas que también se están viendo al otro lado del Atlántico. Los índices de Wall Street reducen cerca de un 1% a pesar de que se ha aprobado el esperado paquete de estímulos. Allí se le está ahogando el día a Tesla. Hoy ha entrado a formar parte del S&P 500. Un inicio marcado por las caídas se está dejando cerca de un 5%. Un inicio marcado por las caídas se está dejando cerca de un 2% a pesar 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 de un